A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les quiero invitar para que se preparen, les quiero invitar para que dejen todo lo que tengan pendiente por ahí y que podamos meditar en la Sagrada Escritura. Así es que vamos a adentrarnos en la Palabra de Dios y el tema en este día es un tema que espero hermano o hermana que ponga mucha atención. Le he titulado, ningún gentil será salvo después del arrebatamiento. En otras palabras, vamos a estar descubriendo por medio de la Sagrada Escritura, que después que ocurra el arrebatamiento de la Iglesia, nadie que sea gentil va a tener la oportunidad de salvarse. Así es que vamos a comenzar y quiero comenzar leyéndoles un libro que estoy a punto de terminar. Así es que se los voy a leer para que usted se dé una idea más clara. Porque muchas veces los hermanos, si yo les mando Escritura tras Escritura, no la entienden de la misma manera que si yo les voy explicando algunas cosas y luego les doy Escrituras. Así es que haga de cuenta que le voy a empezar a leer mi libro que ya estoy a punto de terminar y que se llama Y le comienzo así, acuérdese, le estoy leyendo el libro que estoy a punto de terminar y aquí en este libro empiezo yo escribiendo lo siguiente. Las Sagradas Escrituras enseñan muy claramente que inmediatamente después que ocurra el arrebatamiento de la Iglesia, ya nadie que sea gentil podrá ser salvo. Porque en el arrebatamiento, seremos levantados la plenitud de los gentiles o todos los que no somos de origen judío y que creímos en Cristo. Y desde el instante en que la Iglesia sea arrebatada, el tiempo les corresponde solamente a los judíos. Dios, quiero decirle que así como lo estoy haciendo, va a ser más fácil para que usted lo entienda. Y después usted va a escuchar nuevamente este mensaje y aún va a entenderle más todavía. Recuerde, en este momento le estoy leyendo el libro que estoy a punto de terminar y que le he titulado Ningún gentil será salvo después del arrebatamiento de la Iglesia. Quiero que sepa que voy a mostrárselo, es decir, que ningún gentil será salvo después del arrebatamiento de la Iglesia. Le estoy leyendo el libro. Quiero que sepa que voy a mostrárselo en dos versiones de las Sagradas Escrituras o en dos Biblias que fueron traducidas de los escritos originales por dos personas o agrupaciones diferentes. Y esto es con el único propósito que podamos entender mejor este maravilloso tema. La Biblia, traducción en lenguaje actual, es la primera que vamos a usar. Es la primera que vamos a consultar. Y quiero que ponga atención en lo que dice esta Biblia. Primeramente, antes de empezar a leer esta Escritura, que es Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26, ahí es donde vamos a comenzar a descubrir que ningún gentil será salvo después del arrebatamiento de la Iglesia. Y como le decía, cito la Escritura de Romanos 11, versículos 25 y 26, y le leo la Biblia que se llama Traducción en lenguaje actual. ¿Por qué es que le leo otra Biblia que no sea la Biblia Reina Valera? Porque he escogido una Biblia que se exprese más claramente, que nos hable en un lenguaje que sea más entendible por nosotros los latinoamericanos. Esta Biblia, la Biblia Traducción en lenguaje actual, antes de comenzar a leer, hay una inscripción en letra negra. Esta inscripción en letra negra nos da a entender lo que vamos a encontrar en la lectura de esta porción de las Sagradas Escrituras. Y dice así, una vez más, le leo en la Biblia Traducción en lenguaje actual, y le leo Romanos 11, 25 y 26. Y si usted tiene a la mano la Biblia Reina Valera, se va a dar cuenta por qué escogí esta versión. Usted se va a dar cuenta que está más fácil de entender en esta versión, que es la Biblia Traducción en lenguaje actual. Dice así esta Biblia, Hermanos en Cristo, hay muchos, hay mucho que ustedes todavía no saben. Oiga, dice así, hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo. Pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. El verso 26 dice, Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel. ¿Se recuerda usted cuál es el tema en este día? El tema en este día se titula, Ningún gentil será salvo después del arrebatamiento de la iglesia. Espero que usted haya entendido esta porción de la Sagrada Escritura que es Romanos capítulo 11 versículos 25 y 26. Como estamos aprendiendo la Palabra de Dios y como recordamos que cuando nosotros aprendimos a leer y a escribir en la escuela secular nos tenían que repetir y repetir una y muchas veces y solo así aprendimos. Acá estamos en la escuela del Señor y le voy a repetir lo que dice esta Biblia. la Biblia traducción en lenguaje actual y en Romanos capítulo 11 versículos 25 y 26. Y el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo o el apóstol Pablo como un instrumento a través del cual el Espíritu Santo está hablando dice así Hermanos en Cristo señal que se está refiriendo a la iglesia cristiana que está en Roma Hermanos en Cristo luego dice hay mucho que ustedes todavía no saben ¿se da cuenta? En aquel momento hace más de dos mil años el apóstol Pablo como un instrumento directamente del Espíritu Santo le dice a la iglesia cristiana en Roma hay mucho que ustedes todavía no saben y yo diría en estos momentos hay mucho que todavía la iglesia cristiana de este tiempo no sabe pero hoy la iglesia cristiana de este tiempo va a aprender algo muy especial sigue diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 11 versículo 25 por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto mire que precioso primeramente dice el apóstol Pablo hermanos en Cristo hay mucho que ustedes todavía no saben y enseguida dice por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto el apóstol Pablo siendo un instrumento en manos del Espíritu Santo podríamos decir el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo nos dice a la iglesia hay cosas que todavía ustedes no saben por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto aquí hay un misterio que está oculto es algo oculto para una gran cantidad de creyentes pero también puede ser un misterio revelado para la iglesia porque ese es el plan de Dios y dice el Espíritu Santo este es el plan que Dios tenía en secreto pero que ahora es revelado a la iglesia por lo tanto esto es una revelación del Espíritu Santo a la iglesia y dice aquí cuál es ese secreto que estaba en el corazón de Dios dice aquí cuál es ese misterio que Dios quiere revelar a la iglesia y dice el plan que Dios tenía en secreto para revelarnoslo es que algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Cristo eso es una realidad desde el momento que Cristo Jesús fue rechazado por el pueblo judío hace más de dos mil años hasta este día hasta este día se cumple la palabra de Dios que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice aquí algunos de los judíos o una parte de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo aquí aunque dice algunos de los judíos o parte de los judíos es en realidad casi toda la plenitud de los judíos porque aquí mismo vamos a descubrir algo siga conmigo dice pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo dice los judíos en estos momentos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Cristo dice pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo hasta este momento ya van más de dos mil años que el pueblo judío como dice aquí la escritura se han vuelto muy tercos para no creer en Cristo y durante estos más de dos mil años los no judíos o nosotros estamos entrando al reino de los cielos por creer en Cristo Jesús pero dice ahí mismo en el verso veinticinco pero estos judíos que están tercos a no creer en Cristo solo se portarán así hasta que los no judíos o sea nosotros los gentiles pasemos a formar parte de su pueblo y termina diciendo el verso veintiséis después de eso Dios salvará a todo el pueblo de Israel entendió hermano entendió hermana acuérdese le estoy leyendo el libro que ya estoy a punto de terminar y aquí escribo yo en el libro esto lo va a leer usted después cuando ya tenga el libro esto es lo que escribo después de ponerle la escritura de romanos once veinticinco y veintiséis escribo lo siguiente por favor ponga mucha atención en lo que dice la versión de las sagradas escrituras que acabamos de leer y vea lo que dice en parte el versículo veinticinco y parte del versículo veintiséis donde dice en otras palabras estoy recalcando el punto esencial el punto principal donde reside esta verdad gloriosa y le cito la parte esencial que dice así algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo verso veintiséis después de eso Dios salvará a todo el pueblo de Israel termino con lo que he escrito en este libro se dio cuenta amado lector de que manera tan clara Dios nos habla en las sagradas escrituras que el tiempo de los gentiles o el tiempo de los que no somos judíos se termina en el preciso momento en que el último de aquellos que no somos judíos fíjese bien crea en Jesucristo como su Señor y Salvador ojalá que me entienda con esta escritura que estamos leyendo podemos descubrir que hay un tiempo en el cual los que no somos judíos tenemos que entrar al reino de los cielos esto es por medio de la fe en Cristo Jesús y en este momento ya lo he mencionado llevamos más de dos mil años que se nos abrió la puerta a nosotros los no judíos a nosotros los gentiles y desde hace más de dos mil años hasta el día de hoy estamos entrando al reino de los cielos pero dice cuando entre la plenitud de los gentiles entonces Israel será salvo acuérdese de esto somos dos pueblos los judíos tenían que entrar primero pero como desconocieron al señor como rechazaron a nuestro señor y no recibieron como su mesías entonces el señor dijo ya no me van a poder reconocer hasta el día que digan bendito el que viene en nombre del señor y dijo por allá en Juan capítulo 10 versículo 16 ya que ustedes no me reciben entonces me voy a ir a otro pueblo porque yo tengo otro rebaño al cual debo de atender y cuando dijo el señor yo tengo otras ovejas se refería a nosotros los gentiles por lo tanto teniendo los judíos que entrar primero por haber rechazado al señor el señor los dejó para después y desde que los judíos rechazaron al señor hemos estado entrando nosotros los no judíos los que somos gentiles al reino de los cielos y claramente dice la palabra de dios cuando haya entrado la plenitud de los gentiles entonces israel será salvo aquí debemos tener mucho cuidado porque hay muchos enseñadores y es aquí donde le digo que va a haber controversia que vamos a luchar entre nosotros mismos porque hay muchos enseñadores que están enseñando que si tú como gentil has creído en cristo y no te vas con cristo en el arrebatamiento que después vendrá un tiempo muy glorioso donde vendrán dos testigos que anuncia la biblia en apocalipsis once y que habrá un grupo grande de judíos de ciento cuarenta y cuatro mil y que van a estar predicando el evangelio para arrepentimiento y que entonces habrá una gran multitud que no se podrá contar de todo pueblo lengua tribu y nación entonces quienes enseñan eso están haciendo que se extienda la gracia de Dios pero no porque Dios lo dijo sino porque ellos lo creen así y ellos así lo enseñan hermano rodríguez usted está haciendo declaraciones muy pesadas no hermano no hermana simplemente le estoy leyendo la biblia la biblia que usted tiene y le voy a leer una vez más lo que dice esta biblia la biblia traducción en lenguaje actual en romanos once veinticinco y veintiséis hermanos en cristo hay mucho que ustedes todavía no saben por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto note aquí aquí está el secreto revelado algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en jesucristo eso dijo pablo hace más de dos mil años y eso repito yo el día de hoy que hasta este momento los judíos siguen tercos y no quieren creer en cristo jesús sigue diciendo el apóstol pablo en romanos once veinticinco pero solo se portaran así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo que quiere decir que en este tiempo estamos entrando al reino de los cielos por creer en cristo los que no somos judíos y va a llegar el momento cuando dios juzgue conveniente que entrará ahí en la biblia reina valera que usted tiene dice hasta que haya entrado la plenitud el total el completo los que deben de ser y luego israel será salvo entonces mi hermano mi hermana no podemos nosotros decir que está entrando ahorita el pueblo gentil y que viene cristo y arrebata su iglesia acuérdese la cual está formada casi en su totalidad solo de gentiles los que hemos estado entrando ya por más de dos mil años y enseñar que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles todavía después de eso aparentemente según lo que enseñan estas personas habrá más convertidos que los que se hayan convertido durante estos dos mil años déjeme decirle y me da pena pero que le voy a hacer hay predicadores muy reconocidos muy famosos que han asegurado que después del arrebatamiento vendrá un avivamiento tan grande que serán más los que se salven en aquel tiempo que los que se hayan salvado desde que cristo empezó a tratar con los gentiles y eso hermanos para mí es hasta arriesgado decirlo porque razón porque se supone que ahorita desde que cristo fue rechazado por israel y vino a nosotros los gentiles estamos entrando por gracia de dios la gracia el favor de dios se manifiesta nosotros recibimos el favor de dios y entramos al reino de los cielos cuando 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 iglesia haya sido arrebatada se enseña que te puedes salvar pero que te van a tener que cortar el cuello te van a tener que matar y que por eso es que allá en apocalipsis capítulo 7 se menciona a una gran multitud que nadie podía contar y cuando se le pregunta Juan en gloria que quienes son esos que están formando esa gran multitud y Juan dice señor tú lo sabes y dice estos son los que han salido de la gran tribulación y se muestra una gran multitud que nadie podía contar y yo le digo ahí hay algo que vamos a descubrir otro día porque hoy no es el tema pero nosotros no podemos decir que son más los que se van a salvar por obras que los que se salvan por gracia el que se queda después del arrebatamiento siendo gentil ya no tiene oportunidad y lo vamos a estar descubriendo por medio de muchas escrituras por el momento estamos en esta escritura de romanos capítulo 11 versículo 26 ahora vamos a leer la misma escritura de romanos capítulo 11 versículos 25 y 26 pero en una biblia que se llama nueva traducción viviente recuerde la única razón por la cual le estoy leyendo otra biblia diferente a la biblia reina valera es porque como les digo a veces cada quien que ha traducido una biblia va a los escritos originales que están en griego y de ahí empieza a traducir y cada persona o cada organización que se ha dedicado a traducir la biblia de los escritos originales algunos de ellos son más cultos que otros es decir están más capacitados que otros en el idioma algunos están más cerca de Dios de manera que pueden interpretar mejor el mensaje que está recibiendo y así lo transmiten aquí en esta biblia nueva traducción viviente dice así romanos capítulo 11 versículos 25 y 26 mis amados hermanos quiero que entiendan este misterio parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido por eso solo pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo verso 26 y entonces todo Israel será salvo se da cuenta hermano una vez más aquí hay algo que nosotros debemos entender en esta biblia la biblia nueva traducción viviente dice parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido está está diciendo hermanos quiero que tengan la revelación de este misterio que ahorita ustedes están entrando al reino de los cielos ustedes están creyendo en Cristo Jesús porque el pueblo de Israel tiene el corazón endurecido y una vez más le recuerdo que ya tenemos más de dos mil años que estamos entrando los que no somos judíos y dice parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido y dice todavía el verso 25 pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo ahora mi hermano mi hermana este es el punto quienes son aquellos gentiles que aceptarán a Cristo los que sean recogidos en el arrebatamiento de la iglesia con el arrebatamiento de la iglesia se completa el número de los gentiles que creen en Cristo Jesús y cuando entra la plenitud de los gentiles ya no hay tiempo para los gentiles ya el tiempo es para Israel por eso dice muy claro parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo y eso se cumple con el arrebatamiento de la iglesia porque después del arrebatamiento de la iglesia se derrama la ira de Dios en este mundo por tres años y medio el tiempo que Dios le concede al anticristo para gobernar totalmente el mundo eso lo dice en Apocalipsis trece y dice en el verso veintiséis romanos once veintiséis entonces todo Israel será salvo como estoy leyéndole el libro que estoy escribiendo con este tema y a la vez leyéndole algunas escrituras le voy a continuar leyendo lo que escribí en este libro después de esta escritura de romanos once veinticinco y veintiséis en la biblia nueva traducción viviente después de eso escribo lo siguiente como usted mismo puede constatar en esta versión de las sagradas escrituras el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice al final del versículo veinticinco y en el principio del veintiséis que cuando todos los gentiles que se habrán de salvar entren a formar parte de la iglesia serán arrebatados por Cristo y que entonces Dios volverá a tratar nuevamente con la nación de Israel por tanto para entonces ya solamente habrá salvación para los judíos más no para los gentiles porque para entonces ya habrá entrado el total o ya habrá entrado la plenitud de los gentiles no se olvide ahí habla que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles Dios ya nada más va a tratar con Israel y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles instantáneamente la iglesia va a ser recogida se derraman los juicios de Dios sobre el pueblo incrédulo y desobediente y luego ya de ahí se establece el reino milenial donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel y es precisamente en la segunda venida de Cristo cuando el Señor ya ha arrebatado a la iglesia que los judíos reconocen al Señor y ya de ahí tanto a los judíos los esconde el Señor al remanente de Israel lo esconde y a la iglesia la recoge también esto es algo que ya lo he compartido en varias ocasiones que el Señor no solamente arrebata a la iglesia sino también esconde el remanente de Israel esto lo vamos a ver en otra oportunidad termino escribiendo esto recuerde el número de los gentiles que ha de ser salvos se completará cuando el último de los que no somos judíos crea en Cristo y eso sucederá cuando Cristo venga a recoger a su iglesia en lo que conocemos como el arrebatamiento ahora yo quisiera que quedáramos claros con lo que dice aquí la Sagrada Escritura yo le voy a invitar porque aquí lo que tenemos que descubrir es que realmente cuando Cristo recoja a la iglesia fíjese bien es el término es el término del tiempo que Dios les da a los gentiles para entrar a su reino y aquí vamos a ver unas escrituras y quiero y quiero mi hermano mi hermana que ponga usted atención en donde se habla acerca de la segunda venida de Cristo en las nubes porque eso nos va a dar una idea para poder aclarar esta situación entonces ningún gentil ese es el tema ningún gentil será salvo después del arrebatamiento de la iglesia yo quisiera que tomáramos en cuenta esto que cuando nuestro Señor Jesús el Cristo se manifieste en las nubes a recoger a su iglesia es cuando los judíos le reconocerán y ahí es donde ya ellos creen en Cristo y ya el Señor guarda al remanente de Israel guarda a la iglesia porque la recoge derrama los juicios de castigo sobre los incrédulos y los desobedientes por tres años y medio y ya después ya establece al remanente de Israel no en esta tierra porque esta tierra va a ser destruida ese es otro punto que vamos a tener que descubrir que el reino milenial no se va a llevar a cabo en esta tierra en que vivimos hoy sino que se va a llevar a cabo en los cielos nuevos y tierra nueva alguien pueda decir hermano Rodríguez cielos nuevos y tierra nueva acaso no sabía usted que Dios va a llevar a cabo una nueva creación la Biblia lo dice esta creación que tenemos hoy este universo que tenemos hoy va a ser destruido Dios Dios creará cielos nuevos y tierra nueva y en esos cielos nuevos y tierra nueva es que estará estableciendo Dios el reino milenial de Cristo pero vayamos primeramente y rápidamente porque el tiempo nos apremia a Juan capítulo 14 versículos 2 2 y 3 dice así y recuerde nuestro tema es ningún gentil será salvo después del arrebatamiento de la iglesia en Juan 14 versículos 2 y 3 dice así escogí la Biblia nueva traducción viviente porque como le digo me gusta la forma como lo explica porque para mí y creo que para todos los que hablamos español es más entendible esta versión dice así Juan 14 verso 2 y verso 3 en la Biblia nueva traducción viviente en el hogar de mi padre o en la gloria de Dios hay lugar más que suficiente si no fuera así acaso les habría yo dicho que voy a preparar les un lugar verso 3 ponga mucha atención cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy ahí está hablando claramente nuestro Señor y está diciendo voy a preparar les un lugar porque voy a morir por ustedes y luego que muera por ustedes y resucite de entre los muertos un día voy a regresar y me los voy a llevar está hablando de la segunda venida de Cristo para llevarse a su iglesia para llevarse a los creyentes y yo le dije ponga mucha atención porque vamos a descubrir que el tiempo de los gentiles se termina con el arrebatamiento de la iglesia y aquí vamos a descubrir en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 versículos 16 y 17 y hoy si les voy a leer en la Biblia Reina Valera que dice así porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero mire lo que dice el verso 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos note aquí en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor ahí podemos descubrir que habla acerca de que Cristo viene en las nubes y esta escritura es la que usamos para enseñar acerca del arrebatamiento de la iglesia de acuerdo a esta escritura que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia cuando va a ser arrebatada la iglesia cuando Cristo venga en las nubes ahora yo quisiera invitarle a descubrir algo que cuando Cristo venga en las nubes para recoger a su iglesia también va a recoger al remanente de Israel solo le voy a dar una escritura para que usted lo descubra pero otro día nos vamos a meter en el tema para darle más escrituras dice aquí en Mateo capítulo 24 versículos 30 y 31 y con esto le digo cuando nuestro Señor Jesús venga nuevamente a recoger a recoger a la iglesia ahí los judíos van a reconocer al Señor que realmente era el Mesías y que ellos lo rechazaron y cuando ellos reconozcan a su Mesías el remanente otro día les voy a hablar de eso o un grupo de judíos que se han mantenido con su fe en Dios y esperando el regreso de su Mesías en primer lugar todo Israel le va a reconocer pero va a haber un pueblo de Israel ya muy dañado espiritualmente que van a andar haciendo el mal porque aunque Israel haya sido el pueblo de Dios y haya sido el pueblo de la promesa en estos días hay mucho pecado en Israel hay mucho pueblo de Israel participando del mismo pecado que participa el mundo pero hay un remanente hay una parte del pueblo de Israel que sigue esperando a su Mesías ese pueblo es el que va a ser guardado va a ser escondido durante tres años y medio precisamente en tiempo de la gran tribulación vayamos entonces a Mateo capítulo 24 versículos 30 y 31 una vez más voy a leer en la Biblia Reina Valera que casi todos los hermanos tienen y dice así fíjese donde empiezo a leer entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria verso 31 note lo que dice aquí y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro en estos últimos días he hecho varios estudios he hecho varios estudios y he estado haciendo diferencias para que no nos confundamos y le voy a leer una vez más lo que dice aquí la palabra del Señor aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo hace unos días di un mensaje donde el tema del mensaje era la iglesia de Cristo no verá el arrebatamiento y muchos hermanos se asombraron hermano Rodríguez que es lo que está diciendo usted como que la iglesia de Cristo no verá el arrebatamiento y es que la iglesia de Cristo no va a poder ver el arrebatamiento porque el arrebatamiento según primera de Corintios capítulo 15 versículo 52 se llevará a cabo en un instante en un abrir y cerrar de ojos se llevará a cabo el arrebatamiento y será de sorpresa será instantáneamente cuando menos esperemos por tanto por tanto nadie de los creyentes verdaderos los que se van a ir con Cristo tendrá oportunidad de ver nada ni de escuchar nada es decir no va a haber el tiempo para escuchar o ver algo pero aquí dice ponga atención en Mateo 24 el verso 30 aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra será un lamento será un dolor será un sufrimiento para todas las tribus de la tierra van a tener tiempo de descubrir que es el Señor de descubrir que si era cierto que Cristo volvería y que todos aquellos que no creyeron en Él y todos los que creyeron un día y le dieron la espalda se van a lamentar van a sufrir pero ya no habrá oportunidad entonces lamentarán todas las tribus de la tierra incluyendo a Israel Israel va a tener el tiempo de ver al Señor de descubrir lo que si era el que anunciaban los creyentes pero como ellos estaban destinados a no creer por lo tanto ellos no lo recibieron pero dice lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo se da cuenta sobre las nubes del cielo o cuando aparezcan las nubes del cielo es cuando va a recoger a la iglesia cuando aparezcan las nubes del cielo lo van a ver todas las naciones del mundo y van a lamentarse incluyendo a Israel porque Israel si lo tiene que ver para que se le duele el corazón de no haber creído en él y ahí miren lo que dice en el verso 31 enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro cuando Israel vea al Señor y le duele el corazón porque lo rechazó y porque no creyó ahí el remanente de Israel el que ha estado esperando a su Mesías será recogido será guardado nada más que hay una diferencia porque apenas está manifestando el Señor fíjese bien apenas está manifestando el Señor y ya la iglesia viene con él ¿por qué razón? porque el que cree en Cristo es uno con él en espíritu porque Cristo mora en mí Cristo mora en medio de la iglesia y porque todos aquellos que hemos creído en Cristo según Efesios capítulo 2 versículos 3 y 4 ya Dios nos mira y nos tiene en lugares celestiales con Cristo por eso la iglesia no va a ver nada no va a poder apreciar nada y apenas el Señor se empiece a manifestar y ya estamos viniendo con Cristo porque estamos con Cristo aquí en la tierra Cristo está en mí en gloria yo estoy en Cristo y estoy con Cristo de manera que al manifestarse el Señor apenas se manifiesta el Señor y ya vamos manifestándonos nosotros con él y si no lea lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 4 cuando Cristo vuestra vida se manifieste vosotros seréis también manifestados con él en gloria el asunto es este de que aquí habla en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 que cuando Cristo venga a recoger a la iglesia es cuando viene en las nubes y cuando viene en las nubes es cuando Israel le reconoce y es cuando Israel también es recogido entonces mi hermano mi hermana cuando Cristo viene en las nubes recoge al total de los gentiles convertidos a Cristo y ya no hay oportunidad para ningún gentil de ahí inmediatamente de eso cuando tenga tiempo lea lo que dice por ahí Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 en adelante es cuando empieza la humanidad a pedirle a las peñas que caigan sobre ellos y a las piedras que los escondan debajo de ellas porque no quieren estar delante de la ira del que está sentado en el trono y del cordero así es que mi hermano mi hermana el tiempo se nos ha ido pero yo creo que hemos tenido ya una idea de que realmente si los que no somos judíos que somos los que estamos entrando ahorita al creer en Cristo en el reino de Dios los que no nos vayamos en el arrebatamiento no esperemos otra oportunidad no hay Biblia para probarlo usted puede decir hermano Rodríguez y Apocalipsis 7 esa gran multitud que salió de la gran tribulación ya vamos a entrar en ese tema y se va a sorprender por el momento vamos a dejar ahí porque el tiempo ya se nos ha ido y se nos ha ido y se nos ha ido